Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hacer un fortalecimiento para que quieras, puedas y desees mejorar todo en tu vida. Entonces, para esto te voy a pedir que hagas una respiración profunda. Hagas una respiración profunda y te conectes con tu línea media, médula espinal y sistema nervioso central. ¿Cómo se logra esto? Se logra solamente con la intención y pensándolo. Al pensarlo, inmediatamente conectas con tu línea media, médula espinal y sistema nervioso central. Vamos a ponerte fuerte al 100% y con potencial infinito. Ponemos fuerte la línea media, médula espinal y sistema nervioso central. 100% y con potencial infinito. Y hacemos toda debilidad igual a 0, menos 0, infinito, 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 100% de tiempo, tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Vamos a fortalecer también sacro, coxis, cola, cerebro craneal, meninges, líquidos, cefalorraquidio. Fortalecemos todo esto al 100% y con potencial infinito. Vamos a activar nuestros portales de salida, que son barbilla, axilas. Vamos a fortalecer manos, desde las manos, pies, dadas a los pies, colon, vejiga, genitales y sacro. Fortalecemos al 100% y con potencial infinito. Y hacemos toda debilidad igual a 0, menos 0, infinito. El 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos, rejuvenecemos. Reprogramamos células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, esto lo hacemos también para que sea más fácil el desechar toda esa energía debilitante de nosotros. Entonces, estos son nuestros portales de salida donde sale todo eso. Por eso hay que fortalecerlo y hay que activarlo. Y vamos a empezar y vamos a eliminar todos los bloqueos emocionales. Todas las emociones negativas, todos los pensamientos negativos. Vamos a eliminar todas las reacciones negativas, sus efectos acumulados y sus detonantes de este tiempo y espacio, de otros tiempos y espacios de esta vida o de otras vidas. Vamos a eliminar que hayan sido de vidas pasadas, de tus ancestros, los borramos todo esto, de tu genética ADN y cromosomas. Los borramos a 0, menos 0, infinito, el 100% del tiempo con tiempo infinito. Te reiniciamos, recalibramos y reprogramamos tus células, moléculas, átomos y partículas cuánticas de tu cuerpo, mente y espíritu. Vamos a fortalecerte para que tengas la capacidad de cambiar la energía de cualquier situación en 60 segundos o menos. Vamos a fortalecerte para que puedas resolver cualquier dificultad y vencer cualquier desafío. Para ponerte fuerte, para que cambiar o no cambiar, igual o no igual, que sea posible o no sea posible, diferente o no diferente, que lo que esté fuerte en ti sea la neutralidad. Te fortalecemos al 100% y con potencial infinito. Hacer homenizar al infinito del 100% del tiempo con tiempo infinito. Te reiniciamos, recalibramos, rejuvenecemos y reprogramamos. Vamos a ponerte fuerte para que con facilidad, con gozo y con gloria te puedas expandir y que todo esto, que todo llegue a ti y que todas esas cosas de las que tú eres merecedor y de las que quieren llegar a tu vida, que tú puedas darles acceso a tu vida, que estés dispuesto a recibir. Vamos a ponerte fuerte para que estés dispuesta a recibir, dispuesto a recibir y desde la forma más infinita que se manifieste en ti y desde tu yo superior. Vamos a fortalecerte al 100% y con potencial infinito. Hacemos toda debilidad igual a 0, menos 0, infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos y reprogramamos. Vamos a ponerte fuerte para que tengas la capacidad de ser gentil y amable contigo mismo. Vamos a ponerte fuerte. Que seas amable contigo mismo y con los demás. Y vamos a eliminar todas esas malas experiencias en cuanto en el pentágono de la vida, que es, por ejemplo, que hayas tenido malas experiencias en la salud, en las relaciones, en las finanzas, en la carrera, en el propósito de vida. Vamos a eliminar todo lo que no ha funcionado para ti. Y el que te estés negando a ser amable contigo mismo, el que te estés juzgando demasiado, vamos a eliminar toda esta energía debilitante en ti. La eliminamos al 0, menos 0, infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciar, recalibrar, rejuvenecer y reprogramar células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Vamos a ponerte fuerte para eliminar, vamos a eliminar que te sientas incapaz de merecer. Vamos a eliminarte esa energía tan debilitante. Vamos a ponerte fuerte para que te relaciones perfectamente contigo misma, contigo mismo, para que puedas amarte, abrazarte, perdonarte y liberarte. Vamos a eliminar todo lo que esté impidiendo que tú logres hacer esto, ¿ok? Vamos a eliminar todo eso a 0, menos 0, infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Te reiniciamos, recalibramos, reprogramamos y rejuvenecemos. Vamos a eliminar, vamos a ponerte fuerte y eliminamos todos los conceptos que has intercambiado con otras personas y que no funcionaron, que los borramos y el efecto acumulado también lo borramos de todo eso. Lo borramos a 0, menos 0, infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos, rejuvenecemos y reprogramamos. Vamos a fortalecerte para que puedas conectar con todas aquellas personas con las que tú puedes ser una gran contribución y también para que conecten contigo todas esas personas que estén dispuestas a contribuir contigo y con todo lo que tú haces. Vamos a ponerte fuerte al 100% y con potencial infinito. Y hacemos toda la vida igual a 0, menos 0, infinito, al 100% del tiempo con tiempo infinito. Reiniciamos, recalibramos, rejuvenecemos y reprogramamos. Células, moléculas, rejuvenecemos y partículas cuánticas. Uy, cómo se están sintiendo. Bien, vamos a seguir fortaleciéndote para que, fortalecemos para que lleguen a ti la inspiración y para que siempre estés emocionado y que desde esa emoción puedas crear cosas maravillosas que solamente pueden fluir desde ti, desde tu ser divino expansivo que tú eres y te fortalecemos para que tú puedas hacer posible lo imposible y que seas capaz de mejorar cualquier situación y cualquier cosa. Vamos a fortalecer tus dones y talentos y los fortalecemos desde tu inteligencia física al 100% y con potencial infinito. Y hacemos toda la vida igual a 0, menos 0, infinito. Y que se haga todo el tiempo, al 100% del tiempo, un tiempo infinito. Te reiniciamos, recalibramos, 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 recalibramos y reprogramamos. Células, moléculas, átomos, partículas cuánticas en tu cuerpo, mente y espíritu. Que todo quede equilibrado, centrado y estable. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. ¿Y cómo te sientes? ¿Igual o diferente? Fuerte siempre. Gracias.